La vida de los envidiosos es dura, porque solo serían felices en el lugar de otra persona. ¿Qué es lo que andan pregonando ratas de mil agujeros? Cuando su adulta le envidia, se le sale por el cuero, y para no envenenarse, tiene que hacerlo el perro. Dime de lo que presumes, y te diré que carece. El sol por más que calienta, en las noches no aparece, pero aquellos vanidosos ni el diablo los favorece. Solo mi sombra me sigue, por donde quiera que yo ando. Aquel que siga mis pasos, tendrá que irme respetando, y a la mitad del camino, puede quedarse llorando. ¡Gocen la vida si pueden, en vez de andar de celoso! No es mejor el que ha llegado, ni el que se cree más que el otro, sino el que hizo la vereda, por donde andamos vosotros. Solo la olla bien sabe, los serbores que está echando. Y lo digo por algunos, que se la pasan llorando, si el terreno está bien plano, no deben de andar cojeando. El triunfo no es el dinero, no se equivoque mi amigo. Según el sol siempre sale, para el hombre decidido, aquel que quiera ser grande, tendrá que andar mi camino.